Lente Regional, noticias y opinión. Aquí hay municipios que se van a beneficiar los habitantes, muy contentos con esto, pero nosotros como San Vicente de Caguán, como municipio, nos quedamos por fuera, el departamento tiene unas regalías que son para todo el departamento, aquí debió haberse priorizado todos los municipios, el municipio de San Vicente de Caguán se quedó por fuera como otros municipios y creo que el gobernador en este actuar no lo consultó, no lo socializó con los demás alcaldes y fue una decisión solitaria, arbitraria y creo que el municipio de San Vicente de Caguán que es el segundo municipio más grande y aporta la economía al departamento, es el segundo municipio en economía, en desarrollo, yo creo que es injusto la decisión que se ha tomado aquí en otros, no nos pusimos de acuerdo como lo dijeron allí, el alcalde Florencia está mintiendo que nosotros nos pusimos de acuerdo para beneficiar estas vías, lógicamente pienso que estas vías debieron haber sido intervenidas con recursos de la nación y no con los recursos que llegan de regalías específicas. ¿Qué va a significar alcalde que se queden por fuera de regalías? ¿Cuánto tiempo? ¿Y las inversiones cómo se van a ver afectadas? Prácticamente se gastaron las regalías que tenemos en este momento, esperemos que las regalías que vienen para el último bienio, digamos de 2018-2019, poder, sobre todo el 2019, poder lograr algo para nuestro municipio y pues que el gobernador reconsidere que los municipios que no tuvieron en cuenta pues darles prioridad. Muchas gracias, alcalde San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien ha dispuesto a ese malestar porque su localidad, al igual que otras poblaciones, ha quedado por fuera de las inversiones de esta OCAD Centro Sur el día de hoy, aquí en Florencia, Caqueta, con la presencia del jefe de Estado, Juan Manuel Santos Calderón. Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece, es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica.